Nunca olvidaré este día, el 2 de febrero, popularmente el Virgen de la Candelaria, que era el que lleva la luz de Cristo, de 1974. Con otros compañeros seminaristas pudimos cruzar el Muro Belín y encontrarnos con hermanos seminaristas que vivían en Alemania Oriental y que llevaban su formación de una forma bastante oculta por la presión que había de la seguridad y también del gobierno comunista. Y tuvimos un encuentro de oración en ese día. En 1989 comenzaron movilizaciones especialmente de la Iglesia Evangélica, que a través de vigilias nocturnas y de marchas con luces invocaban la fuerza y la presencia de Dios para que la luz de Cristo trajera libertad para ese pueblo. Por eso no deja ser impresionante que en nuestra patria, desde lugares como Copiapó, la Virgen justamente de la Candelaria que ha acompañado a los 33 mineros hasta Karenmapu, cerca de Puerto Montt, 1.600 kilómetros, se la venera como aquella que trae la luz. En la oscuridad de la mina, en la oscuridad para los pescadores de la noche. Acércate a eso, colócate frente a una imagen de la Virgen, prende una vela, una candela, una luz y pide que aleje las oscuridades tuyas y de muchos que pueden haber en torno tuyo. Que la Virgen de la Candelaria te regale la luz de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.